Un documental que se llama Jihad in America, dura una hora y diez minutos, será estrenado oficialmente el próximo viernes, pero en estos días se ha sacudido un poco el mundo de los medios de comunicación y tenemos la oportunidad por primera vez de discutirlo en español. Quiero compartir con ustedes un pasaje de lo que es este documental que básicamente lo que establece es que un ala extremista del Islam pueda hacer cosas que puedan llegar a ser desestabilizadoras para todo nuestro país. El Muslim Brotherhood operates en varios países en el mundo, y en lo que aprendimos en el curso de investigación y en el trabajo, el Estados Unidos es una de esas. Nuestra democracia, nuestra constitución, nuestra ley, nuestra tolerancia, que es lo que usan para explotar su mensaje, que es lo que usan para protegerse y crear una façada alrededor de ellos que les permitiría operar internamente y buscar lograr sus objetivos reales, oftalmente inestabilizados. Puntualizo una cosa, por lo que tenemos entendido, esta entrevista es muy reciente, pero este es un señor que fue agente del FBI entre 1999 y el 2004. Por cierto, algunas de las cosas que se incluyen en este documental nos hacen verlo más como un estudio cronológico de lo que es este tema, porque, por ejemplo, algo de lo que se menciona tiene que ver con 1991. Pero ya lo vamos a discutir con nuestros invitados primero, algo de lo que ha ocurrido precisamente en la búsqueda de algunos documentos que sustentan lo que es la tesis de este documental. At a hotel, just off a busy highway in Philadelphia, a secret meeting is called to order in October 1993. Attending are two dozen American supporters of the Muslim Brotherhood and leaders of Hamas, a Palestinian Islamic terrorist group. The FBI was watching and listening. The FBI found a cache of documents detailing the structure of the Muslim Brotherhood in the U.S., including this one, revealing the goals of the group in America. It was titled, An Explanatory Memorandum on the General Strategic Goal for the Group in North America. It's dated May 22, 1991. The process of settlement is a civilization jihadist process with all the word means. The Ikwan, which is what the Brotherhood uses to describe themselves, must understand that their work in America is a kind of grand jihad in eliminating and destroying the western civilization from within and sabotaging its miserable house by their hands and the hands of the believers, so that it is eliminated and God's religion is made victorious over all other religions. That's pretty clear as to how they viewed their own objective. And this is, they're talking about the United States here. Let's do the welcome to our guests. Joseph Hagi, director of the American Political Political, un pleasure to have him with us. Good morning. Bienvenido. El licenciado Wilfredo Amarruiz, abogado de la Asociación Musulmana Estadounidense. Gracias por acompañarnos. Joseph, primero, algunas de las cosas que se dicen no son nuevas, pero ¿qué siente en términos, usted lo vio completo, el documental? ¿Refleja la realidad de que hay un concepto de verdad extremista peligroso? Mira, hay un concepto y hay gente que están adoptando esta política de la hermandad musulmana que fue fundada en 1928 por Hassan el-Banna, que sus aspiraciones es implementar sharia, primero en el mundo musulmán y a través del mundo entero. Que es la estricta ley islámica. Exacto. Entonces, ahora en Estados Unidos nosotros tenemos un ejemplo, que es el bombardeo del World Trade Center en el 91, que fue predicado con el clérigo que está ahora mismo en la cárcel todavía, que pertenece a la hermandad musulmana, el clérigo ciego. Entonces, basándose sobre esto y sobre los documentos y lo que predica este clérigo, entonces tenemos que ver qué tanto están difundiendo estas ideas en Estados Unidos. ¿Y qué cree usted que tanto está ocurriendo esto? Está pasando, pero yo no sé si es tanto como lo que trata de decir la película que es tan masivo, que existe definitivamente. Lo último que pasó en Boston es un ejemplo de lo que está pasando. Claro. Ahora, ¿hasta cuándo están dispuestos a hacerlo? ¿Quién sabe? El último research del Pew Center, estadísticas, 47% de los musulmanes estadounidenses se identifican como americanos primero, después musulmanes. Contrario, comparando con Asia, Pakistán o Egipto, que se compara 78% musulmanes y después nacionalistas. Un dato muy interesante. ¿Qué me dice, licenciado? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es descorrer el velo de quién, qué es esta producción, por qué se produce. El productor se llama Stephen Emerson. Stephen Emerson es un individuo que cuando hubo el bombardeo, el bombazo en el edificio federal de Oklahoma, le dijo a las noticias de la cadena CBS que ese era un producto de una tendencia de Medio Oriente en Estados Unidos. Lo que vemos es que desde 19... Que, por cierto, desgraciadamente muchos fue lo primero que pensaron. Exactamente, pero este hombre... Y arrestaron a gente. Lo que queda es descubierto su agenda islamofóbica, es una de las instituciones quienes producen este video, aunque trae actores... Se puede pensar que es un atentado terrorista islámico sin ser islamofóbico. Es que el extremismo existe, Pedro. Que hay extremistas musulmanes en Estados Unidos es cierto. De que hay una conspiración de la hermandad musulmana para derrocar el gobierno estadounidense, de implementar aquí un sistema de sharia, eso es un chiste, un chiste de mal gusto. Mira si es de mal gusto que toda esta producción para lo que se hace en realidad es para debilitar la influencia de la hermandad musulmana porque se proyectaba que la hermandad musulmana estuviera en el poder aún cuando este documental saliera. ¿Y cuán influencia, cuán influyente puede ser la hermandad musulmana cuando hoy Mohammed Mursi, el presidente de Egipto, el líder de la hermandad musulmana por excelencia, está preso en Egipto? O sea que la influencia de la hermandad musulmana no sirve ni en el propio Egipto. Ahora tú vas a decir que la hermandad musulmana tiene esa influencia para derrocar gobiernos, derrocar el gobierno estadounidense. No, no digo, yo digo el productor de esta película, ¿verdad? Pero él no es sino una parte de toda una industria que el Centro for the American Progress publicó en el 2011 un estudio de una industria multimillonaria dedicada precisamente a este tipo de producciones. La semana pasada estaba esta señora Pamela Geller. Ella es la directora ejecutiva de un centro para el estudio de terrorismo invitada por el Tea Party de Broward County. Y esta mujer viaja el mundo precisamente dando estos discursos diciendo el Islam en esencia es malo porque por un lado nosotros reconocemos el extremismo como el problema pero cuando esta gente se para detrás de un micrófono es a tratar de presentar al Islam como religión como un problema y ese es el problema que estos individuos tienen porque son unos intolerantes y unos propagadores del odio y la intolerancia religiosa. Lo que está planteando, y por supuesto usted se expresa muy elocuentemente pero a veces se enojan los televidentes es hay extremismo pero no tiene absolutamente nada que ver con la idea de esto es una campaña que podría llevar al derrocamiento de un gobierno estadounidense por lo menos en el corto o mediano plazo ni nada por el estilo. Ni en largo. Mira Pedro, los atentados de septiembre 11 que han sido estudiados e investigados a cabalidad no tiene vínculos de la hermandad musulmana con todos estos individuos. Es Al-Qaeda y otras ramificaciones que tuvieron que ver. Los más recientes, los bombazos de Boston, no se investigaron y estos hombres no tienen vínculo alguno con la hermandad musulmana. Ahora tú vas a presentar que la hermandad musulmana tiene que ver con el derrocamiento de los gobiernos y de una hegemonía del Islam en todo el mundo nada más lejos de la realidad porque ni en el propio Egipto se ha podido establecer. Veamos otro pasaje del documental, en este caso el de alguien que ocurre una cosa muy interesante. Habla antes de presentarse en el Congreso de Estados Unidos y habla después de presentarse en el Congreso de Estados Unidos. Esto es un pasaje de lo que dice. Muy interesante. In the name of God, most gracious, most merciful guide the leaders of this nation who have been given a great responsibility in worldly affairs guide them and grant them righteousness and wisdom. Siraj Wahaj, a sometime leader and prominent speaker at events hosted by American groups connected with the Muslim Brotherhood was chosen to give the first Muslim invocation before Congress in 1991. Here's Wahaj in front of his own congregation long before his congressional appearance. Every day they would go to school and they'd put an American flag in front of these little babies, Muslim babies. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands. Bullshit! Here he is after his congressional appearance. I'm going to defend this country. You know what this country is? It's a garbage can. It's filthy. Filthy and sick. ¿Qué me dice Joseph? ¿Qué piensas? Mira, Wilfredo tiene razón, pero también los que hicieron la película tienen toda la razón. Justo hoy cumplen 30 años el estallido de la bomba en el cuartel de los Infantes de la Marina en la capital de Lima, no veo 241 muertos. Hace 30 años, los que estábamos ahí en aquel tiempo, yo todavía era 20 y tanto, teniente nada más, le dijimos a los enviados del gobierno americano que ustedes no pueden evitar que se expande ese problema de terrorismo si se van de acá. Le va a tocar la puerta algún día. Bueno, el nuevo once llegó de una manera u otra. El día de hoy, últimamente, la última semana, se apuntó el autor intelectual y material del atentado, ministro de la defensa en Irán. Entonces, cuando hablamos de terrorismo, no estamos sacando cosas del espacio, que no es un invento. Son cosas con pruebas. El Islam que predica Wilfredo es completamente del Islam que se predica en las mezquitas que están a escondites, en las mezquitas que no les llega a ningún gobierno que sea egipcio, sauri, americano y todo. Hay dos fases del Islam. Como él, hay muchos. Quieren predicar un Islam poderoso, misericordioso, todo eso, pero en realidad hay. No hay dos Islam. No hay dos cristianos. No hay dos judaibos. No hay dos predicciones contrarias. Es una creencia. Una creencia es una cosa. Si hay gente desviada del Islam, gente desviada. I love being a mom, but having a family is expensive. I recently signed up for the Fuel Rewards Network program. Now when I use my MasterCard to pay for groceries or when dining out, I can save on fuel at participating Shell stations. Visit fuelrewards.com slash MasterCard. Sign up for the Fuel Rewards Network program. Then link your MasterCard card to your Fuel Rewards Network account. Use your MasterCard at participating grocery stores and restaurants and start earning Fuel Rewards savings. More savings on fuel means more family fun. I love being a mom, but having a family is expensive. I recently signed up for the Fuel Rewards Network program. Now when I use my MasterCard to pay for groceries or when dining out, I can save on fuel at participating Shell stations. Visit fuelrewards.com slash MasterCard. Sign up for the Fuel Rewards Network program. Then link your MasterCard card to your Fuel Rewards Network account. Use your MasterCard at participating grocery stores and restaurants and start earning fuel reward savings. More savings on fuel means more family fun. No, muy bien. Gente desviada del católico. Esta gente desviada está predicando, interpretando el Islam a su manera. De una manera incorrecta, no hay duda. De una manera violenta, no hay duda. ¿Eso no es una rama del cristianismo que predica explotar clínicas de aborto? No podemos comparar una bomba suicida en un mercado en Bagdad que mata a 35 personas a una clínica de aborto una vez cada 10 años. Por favor, la otra vez nos peleamos por la misma cosa. No puede comparar un jihad ante una raza entera en contra por una causa. No es comparación, no es lógico lo que está diciendo. No es un extremismo para ti. Es un acto criminal. En Irak o en Gaza, cuando uno se carga con un saco lleno de dinamita y para matar a ciegas, a inocentes, a niños, a adultos, si mata a militares es una defensa. Como mató a Macbeth que su fe era el cristianismo. Pero eso no lo justifica a Timothy McVeigh que no es un terrorista. Ah, no es terrorista. Es terrorista también. ¿Qué tiene que ver? Una cosa, matando a civiles es terrorismo. Uno mata a una persona y otro mata a un millón. No cambia nada. Pero predicar esto es una cosa, hacerlo individualmente es otra cosa. La hermandad musulmana, el autor intelectual de Al-Qaeda es la hermandad musulmana. Ayman al-Zawahiri, pero demonizar el islam no va a prevenir que el islam sea siendo demonizando al islam. Estos documentales lo hacen abiertamente. Cuando yo estaba y tú escuchas a Pamela Geller hablando en Broward County invitada por el Partido Republicano diciendo que el islam es la raíz del problema del extremismo. Eso es demonizar el islam. Porque ellos lo toman a ese punto porque para esta gente que los musulmanes no se están enfrentando dentro del islam al radicalismo islámico. Es el negocio del odio y la intolerancia. Con eso tengo que cerrar. Con eso tengo que cerrar. Si hay algo que es casi seguro es que cuando se encuentran nuestros dos distinguidos panelistas discrepan enérgicamente. Pero tomamos un café. Yo sé. Yo sé. Y aplaudo lo que significa la discusión de ideas. Gracias por acompañarme. Todo lo que sea. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a un paréntesis. Al regresar a un tema local a un tema de los bolsillos algo que tiene que ver con la gasolina que está poniendo esa joven que está más...